Los vehículos que realizan el servicio de transporte a la región huancabelica y ayacucho, apostados en el parque Los Héroes de manera informal, fueron reubicados en el nuevo terminal provisional del sur, ubicado en el Girón José Pardo número 150. ¿Qué opinión le merece la reubicación de los transportistas a este nuevo terminal? Bueno, a este nuevo terminal estamos unidos específicamente aperturando para Pampas, para todo lo que es zona sur. Entonces agradecemos al señor alcalde por este apoyo que nos está brindando, para formalizarnos de esa manera. Bueno, tenemos un terminal que cuenta con todos los requisitos. Tenemos un terminal que puede albergar para 200 carros por lo menos. El gerente de desarrollo económico Johnny López informó que el nuevo terminal, ubicado a media cuadra del parque Los Héroes, prestará las garantías a la población que viaja a Pampas, Moya, Lapa, Acostambo, Lircae, Churcampa, Colcabamba, Salcabamba, Mayoc y Guanta. Es un espacio promovido con el objetivo de lograr un distrito ordenado y que los pasajeros tengan un lugar seguro donde embarcar, señaló. Hemos iniciado al día de hoy en forma multisectorial este trabajo de rescatar y liberar el parque Los Héroes. Por muchos años había sido tomado por el transporte informal este parque y en forma coordinada, como lo van a manifestar las autoridades, y también las juntas vecinales ustedes han podido ver desde las 4 de la mañana hemos procedido a reubicar a los transportistas a este nuevo terminal provisional ubicado en José Parz 250. La única finalidad es que el parque Los Héroes es uno de los lugares más atractivos turísticos de nuestro distrito, esté pues al servicio de la población, tanto para los peatones, los turistas, como también para el transporte vehicular. En esta intervención se contó con la participación de la Policía Nacional del Perú, la subprefecta, juntas vecinales y agentes de serenazgo, quienes en una acción en conjunto clausuraron tres terminales informales e infraccionaron a cuatro vehículos desde las 4 de la mañana que inició el operativo. Ellos ya tienen conocimiento, nosotros vamos a instaurar el principio de autoridad con las acciones respectivas hasta llegar al área coactiva para poder liberar el parque Los Héroes y poner al servicio de la población. Antes de estas acciones se realizó un proceso de sensibilización y diálogo con los transportistas que asumieron el compromiso de formalizarse y pasar al nuevo terminal, pero ante la renuencia de algunos se inició con el trabajo sancionador. Es un operativo en contra de las empresas informales, que no están reglamentados, que van en los espacios públicos, libre tránsito de los PETEones, de la vecindad. O sea, sí, están mal, están en falta. A la espalda no hay una empresa para que les pueda dar servicio al espacio, que se formalice, que se formalice. Finalmente, el funcionario puntualizó que los operativos continuarán en los próximos días a fin de sensibilizar a los transportistas en el uso del nuevo terminal, que permitirá el ordenamiento y seguridad de la población que viaja a estas zonas.